Yo me encuentro en esto del spoken word, digamos, de una forma muy orgánica, porque yo entiendo que no surgió nada como para hacerme caer en la escritura, simplemente yo escribía y fue hacer que pase de escribir para mí a escribir para la gente. Yo entiendo que el tú aportar tu granito de arena es el precio que debe de pagar cada ser humano por ocupar un pedazo en esta tierra. Sin embargo, yo creo que lo que a mí me motiva es el hecho de uno poder redefinir cultura y conciencia, hacer que la cultura siga avanzando. Es un granito de arena que pudiera despertar a una persona. Si despertó a una persona y esa persona entendió el mensaje, ya el trabajo, nosotros entendemos que fue el mejor final posible. Entonces esa idea de provocar ese cambio de cultura que necesitamos, ese cambio en la sociedad, pues esto es un recorrido que no tiene fin y que no hay forma de que la pare. No, 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 no. Yo sé que no te tripean las notas de voz, por eso de antemano te pido perdón. Es que mis dedos no me dejan escribir lo que quiere decir mi corazón. Puede que tarden en expresarte lo que siento, pero no me lo puedo guardar. Te prometo que no es un podcast, sino mis emociones que quiero expresar. Dame el chance de intentar salvar el fuego que quieres apagar. Ya que no crees en lo que viene, al menos dámelo por lo vivido. Ahora no pretendas que nuestra historia no ha sucedido. ¿Cómo olvidar la forma en que el universo conspiró para juntarnos? Aquel comentario por las redes por el que empezamos a atacarnos. Porque, claro, esa es la bacanería. El que no discute en las redes está fuera de sintonía. Aunque debo confesar que lo nuestro especial yo lo sentía. A pesar de que de ti por varias semanas no volví a escuchar, la posibilidad de no volverte a encontrarme tenía una ansiedad fatal. Apareces nuevamente en el momento que menos imaginaba. Justo por cuando cuestionara a unos políticos, sus bocinas me atacaban. Me dijiste que con esa gente debía tener cuidado. Yo privando en guapo, te dije que el miedo estaba engavetado. Pero tu mensaje de preocupación por mí, un extraño que se la jugaba, me llenó el corazón de calma mientras una flecha me atravesaba. Así fue como dos hechos aislados provocaron el génesis de nuestro amor, de locura sin medida en la que nuestra relación crecía con fervor. Parecía que cada pieza estaba en el lugar indicado. Como si Duarte la Trinitaria había fundado. Como si Sánchez la Independencia había proclamado. Como si Meyel Trabucazo había tirado para que tu corazón y el mío se hayan encontrado. ¿No te importaban esos estereotipos casuales? ¿Que en medio país tenía mi apellido te importaba tres vales? Me demostraste que no le parabas a lo material, ni que yo un plan de futuro pudiera claramente articular. Pero como el agua que atraviesa la roca por su consistencia, la presión social fue debilitando nuestra esencia. Nuestro amor pasó de ser visto como un relajo por tus padres a algo que les preocupaba más que tus notas escolares. Mis protestas en poema que a nadie le interesa, los tenían amargados por con quien se junta su princesa. ¿Qué decir de tu abuela que en su casa no quiso ni dejarme entrar a comer? Como si mi gin roto fuera el insulto más grande que le puedan hacer. Y eso, que no llego a verme los tatuajes que me pediste esconder. Por amor a ti le fallé a mi convicción de que el arte necesita dejarse ver. O cuando me llamaste irresponsable por el lío en que me había metido. Que por el voluntariado en las elecciones salí por el COVID cogido. Pero eso mismo pienso yo de todo el que en la plaza no estuvo metido. Como si la patria no los hubiese parido. ¿Te atreviste a decirme que hasta algo más comercial debo escribir? Que el dembow o el reggaetón pudieran darme algo de qué vivir. Después de eso, debo estar loco al pensar que con este mensaje algo va a cambiar. ¿Cuál es el propósito de nuestra relación a arreglar? Cuando ni mis acciones en el tiempo juntos fueron suficientes para probar que el amor por mi país nadie podrá acondicionar. Mi oxígeno son las injusticias y denuncias que inhalo. Que convierto en letras de crítica que exhalo. De hecho, me convenciste de tu propuesta inicial. Vamos a darle banda a lo que ahora reconozco no tendrá buen final. Ahora me doy cuenta que mientras siga escogiendo el sufrimiento, por ideas cuyos frutos verán mis herederos cuando yo esté bajo el pavimento, no puedo pretender estar con alguien que apuesta a lo tradicional, a lo real. Por eso me permito soñar, ser irreverente a lo que me dicen, es normal. No me importa quedarme solo si hasta mi vida estoy dispuesto a sacrificar. ¡Uy, José! ¡Bravo, bravo, bravo para José Rodríguez! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué lindo verte, qué lindo verte dar la espalda y respirar! Se ve que dejaste todo en el escenario. Totalmente, totalmente. Me imagino que así es. Vamos a empezar con Wadisakes. ¡Conmigo! ¡Qué bueno! Una combinación de política con romance, algo que yo no había visto nunca y lo combinaste bastante bien. A veces a mí no me gusta tantísimo, tantísimo, cuando la rima es tan rima, ¿entiendes? Particularmente. Pero voy a reconocer que tu trabajo en el escenario inclusive fue mejor que la última vez. Más seguro, más preciso en tus movimientos. Y rescato de este acto tuyo ese gran final, que es el final que todos, todos hemos hecho alguna vez. Después de grabar algo, realmente el coraje no nos da hasta ahí. Y sencillamente, callamos. Es así. Gracias, Wadis. No, gracias a ti. José, qué buen mensaje acabas de enviar. De verdad. Yo sé que tú reconoces el poder que tienes. El poder de la palabra, cómo la utilizas para mover, mover pensamientos. Y yo, de verdad, que siento mucha admiración por ti. Porque eso es lo que piensas. Y lo estás volcando ahí en tu spoken word, en tu poesía hablada. Y de verdad, es muy importante que estemos hablando de estas cosas. Te digo que solo las personas diferentes cambian el mundo. Eso yo sé que tú también estás consciente de eso. Y por último, te debo decirte que cuando puedas, pásame el número de la chica. Porque yo sí le voy a mandar su nota de voz para decirle, pop, te guayate, mi amor. Porque te perdiste. Hasta yo hacemos fila para mandar el mensaje. Pamela Sued. Lo primero es que espero que no se ha inspirado en una historia real y que te haya pasado a ti. Eso es lo primero, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, no me lo digas. Sí. Dice él que una mezcla. Ok. Una inspiración. Bueno, a ella le fue peor porque lo vio en Televisión Nacional. Totalmente de acuerdo. Ok, fue una inspiración. Correcto. Óyeme, tu precisión, lo que escribes, el contenido, lo contundente que es tu mensaje. Recuerdo que eso mismo lo dijimos la primera vez, lo dijimos la primera vez que te presentaste aquí. Y como decía Wadis, sí, la primera vez me impresionaste. Y esta vez llegaste aún con más seguridad. Y eso se nota y se siente. Te admiro, me encanta lo que haces. Y ojalá que tú puedas contagiar a nuestra juventud a seguir tus pasos. De eso se trata. De verdad, eso espero. De eso se trata. Muchísimas gracias, José. Raymond, pareces estar sin palabras ahí. No, un crecimiento visible. A mí me encanta cuando la gente sabe combinar las cosas. Por eso me gustan mucho los cantautores. Porque solamente dicen lo que sienten. Y tú sientes lo que estás diciendo. Yo también escribo poesía, sí, pero yo lo hago con humor y yo sé. Quiero escucharla, me la pasas. ¿Eh? La quiero escuchar, me la pasas. Ah, no, pues yo no. Esto no pintaba bueno. Yo lo supe desde enero con vainitas que pasaban, pero no la delataban, la tapaban, la agachaban, lo guardaban. Lo político y su fama de engañar hasta a su mamá. Y en febrero se rompió la taza. No quedó nadie en su casa. Y en la Plaza de la Bandera demostramos nuestra raza. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está, señores. Esa es la raza que vale. Necesitamos una colaboración artística. Vamos a darle. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a armar? No sé, pero te felicito. Gracias. Independientemente de lo que pase en esta competencia, tú sabes que ya te lo había dicho. Tus palabras tienen muchísimo poder. Y ojalá, independientemente de lo que pueda decir quien sea, sigas haciéndolo. Así será. Felicidades. Señores, llegó el momento. Le dije la semana pasada que le iba a decir quién maneja la cuenta de Got Talent. Esta semana yo les voy a invitar a que se suscriban al canal de YouTube y que sigan todas las cosas que pasan en Dominicana Got Talent. Pero les prometo que les voy a decir quién es que maneja la cuenta. Después, cuando el productor note. Ok.